En los cuatro años que compartieron vestuario en el Barcelona, Guardiola como técnico y Messi como la estrella, llevaron al club azulgrana a conquistar 14 títulos, entre ellos 3 ligas y 2 Champions League. Algo que no habría creído el ahora estratega del Manchester City si se lo hubieran dicho en el momento en el que se encontró a Messi por primera vez, cuando todavía no había visto al argentino en acción. Y efectivamente era él, solo que aún no había visto de lo que era capaz, pero en cuanto lo vio, Guardiola no tuvo ninguna duda. En ese momento supo que aquel Barcelona iba a hacer historia. Y así terminó siendo, con aquella mezcla entre Guardiola y Messi, el Barcelona logró el primer triplete de su historia, Hazaña, que agrandarían con el famoso Sextete Cule en un 2009 prácticamente irrepetible. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.